¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero muy bien. A ver, déjenme las acomodo. Ahí están. ¡Wow! ¡Qué felicidad que anden por aquí y en esta ocasión! Yo sé que a mí estos videos me encantan porque es como más casualón y pues es un charla con Charly mientras me maquillo. A todo esto, la verdad es que esta introducción ya la tuve que volver a hacer porque se apagó la cámara, no supe exactamente qué pasó, pero bueno, ya andamos de aquí nuevamente. Lo único que había aplicado era pues mi base de maquillaje, que por cierto les dije que me gustaba muchísimo, aunque ahorita por la luz la siento muy clara, pero bueno, ahora sí me gusta. La verdad es que es una base bastante buena, Ana. Y pues ya, me apliqué también un poquito de mi corrector, que ya saben que este me gusta mucho de Revlon. Me vine a hacer este video porque ¿qué creen, amigas? ¡Ya me voy otra vez a Costa Rica! Ay, no saben lo feliz que estoy. Se los juro que pues ya la principal idea de que yo me vaya allá es porque mi novio está allá, él es de Costa Rica. Entonces, no saben así lo feliz, lo feliz que estoy ya de que sé que lo voy a ver. Voy a aplicarme un poquito de contorno. Era algo que yo postergué demasiado. Sinceramente, yo cuando me vine para acá a México, antes estuvimos en Costa Rica porque a André le dieron vacaciones, entonces él de hecho se vino conmigo, pero en Guatemala nos, ¿cómo se dice? Pues nos separamos un ratito porque yo tenía cita en el doctor. Yo venía a México a eso, a checarme con mis doctores por el tema de la artritis y demás. Cada cierto tiempo me dan las dichosas citas y pues bueno, yo en esta ocasión pues sí venía así como de, pues bueno, la verdad sí venía contenta porque a mí siempre me encanta ver a mi familia y pues a mí me encanta estar en México. Pero sí, pues tenía un poco de miedo con lo de la artritis, ¿no? A ver qué me van a decir porque al final todavía no llevo ni un año con esta enfermedad y los tratamientos y demás. Además, en cuanto yo llegué al doctor, la verdad es que me llamó mucho la atención que la doctora, lo primero que me dijo, más allá de lo que yo le pudiera contar y cómo me veía ella, que la verdad es que a mí las mañanas antes me costaba mucho pues levantarme y demás porque de verdad tenía las articulaciones, perdón, súper, súper inflamadas. O sea, yo por más que le echara ganas y por más que estuviera motivada, era como que la enfermedad de verdad me sobrepasaba. Pero bueno, son las mañanas. Yo ya, la verdad es que sí, en algo siempre que he aprendido mucho con esta enfermedad es que pues hay que echarle las ganas. O sea, ya tenemos esta situación y pues a darle, ¿no? Yo, pues esa era como mi realidad. Yo no sabía que podía estar mejor. Yo pensé que ya de por vida yo iba a estar así con estos dolores pues en la mañana y todo este show. Pero, ¿qué creen? Antes de que a mí me tocara mi cita, ay, por cierto, estoy aplicando estos contornos que ya saben que me están encantando mucho. Bueno, no es un contorno, es un rubor de la marca LA Girl que la verdad es que me encantan. Se los mostré en mis últimos file ups. Pero bueno, les digo que con esto, este... Pues yo fui al doctor antes de que tuviera mi cita, me hacen estudios. Ella con mis estudios, pues lo primero que me dijo, ¿qué crees? No te está funcionando el medicamento. Yo llevaba siete meses ya medicada con metotroxato, que es el medicamento más fuerte y que es el que en realidad... Y la predizona también, obviamente, que son los que me ayudaban como... Pues con todos los temas de dolores, de la inflamación. Y pues al final no me estaban funcionando. Entonces, pues yo la verdad es que en ese momento sí como que dije, uff, no sé qué voy a hacer porque yo no me quería quedar tanto tiempo en México. Pero, pues ya, me tocó. Me mandaron nuevos medicamentos y no saben, o sea, de verdad, se los juro, yo a los tres meses ya... A los tres meses, no. A los tres días ya estaba hasta corriendo. O sea, se los juro, yo hasta quería llorar. Y hasta ahorita me da mucha emoción porque a mí, pues yo siempre, por ejemplo, las escaleras las subía de dos en dos para que según haces más pompas. Pero eso obviamente ya desde que estaba diagnosticada, o sea, yo... Si podía evitar subir escaleras, lo hacía. Y entonces un día de la nada, yo obviamente me estaba dando cuenta que ya estaba muchísimo mejor. Y un día de la nada como que se me olvidó que algo aquí arriba y subí corriendo y de dos en dos. Y yo así como de... ¡Guau! No, es que se los juro. Yo creo que solo las personas que han sufrido como de este tipo de enfermedades me van a entender porque siempre pasa mucho por tu cabeza como de ¡Ay! ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué no me puedo mover tanto? ¿Por qué? O sea, el dolor sobrepasa muchísimo como nuestra mente, no sé. Y de la nada darme cuenta que otra vez estaba haciendo lo mismo que antes de tener la enfermedad. Fue así como de ¡Guau! ¡Qué emoción! No saben, o sea, yo feliz, contentísima de la vida. Me acuerdo que hasta le llamé a mi novio y todo y yo ¡Es que ya puedo correr! Y pues ya de ahí fue todo para arriba. O sea, de verdad que el medicamento que me mandaron ahora está muchísimo mejor. Tengo entendido que es un poco más complicado sobre todo para el tema del hígado pero pues ahorita ya me están tratando. De hecho, yo antes de irme ya tengo ahí mis ¿Cómo le llaman? Ultrasonidos y todo esto porque pues obviamente hay que darle seguimiento. Me voy a hacer algo en los ojos y voy a estar utilizando esta paletita de rapidísimo. Se las muestro. Es hermosísima. Es de la marca LA Girl que yo no sé exactamente cuándo salió ni nada. Sé que son dos pero es que esta es hermosísima. Aparte trae un espejote. Está divina esta paleta. Entonces pues ya yo obviamente me cambiaron de medicamento. Luego, luego me dieron cita porque sí les preocupaba un poquito que si este medicamento... Lo que me comentó la doctora es que a mí no me había hecho efecto el medicamento pero pues no hay como una razón en específico. Simplemente dice que hay personas a las que, por ejemplo, en mi caso que al 20% de la población no les funciona este tratamiento. Entonces yo dije, bueno, no va, no importa. Pues ya me mandaron el nuevo. Luego, luego me mandaron otra vez cita, como les digo. Y pues sí, se dieron cuenta que en los estudios todo salía muy bien. Y por lo que sí me dijo la doctora hay que empezar a checar como... O sea, ya todo más integral. Todo lo que sientas y demás. Y yo dije, ok, espérenme, aquí ando buscando una. Acá está. Unas brochas que acabo de comprar que me gustaron mucho. Están en 50% en Sandbox de la marca Real Techniques. Entonces ya nuevamente mi cita, pues en los estudios todo salió muy, muy bien. Yo le comenté a la doctora que yo iba a salir del país, pues por estas fechas más o menos. Bueno, todavía no tenía una fecha clara, pero le comenté que sí quería estar como al 100% porque pues yo pues iba a salir del país. Y ya me dijo como que no, sí, lo que podemos hacer es mandarte ahorita como a todas las especialidades que necesites. Porque más allá de que me tengo que checar con un reumatólogo, también me tenían que checar un ortopedista. Bueno, más bien como en rehabilitación porque justo yo este brazo no lo podía estirar bien. Es que vean ya, uff, todos los valores, bye. Entonces me dijo, vamos a mandarte a rehabilitación y vas a ver que te va a servir mucho y ya te vas a poder ir al 100%. Y yo, perfecto, sí, me tocó irme dos semanitas o un poquito más a una cosa que le llaman tanque y terapia cooperacional. El tanque es una alberca súper caliente. Dios, se me olvida y me ando... Ay, ¿qué va a ser? Ah, sí, ya. Y pues bueno, en este tanque les digo que aparte de que conocí a muchas personas que tenían pues esta enfermedad y que de verdad me da otro panorama totalmente diferente a lo que yo pues en realidad he visto. Me funcionó mucho. Es una alberca súper, súper caliente y te pueden hacer muchos ejercicios, lo cual yo noté que me funcionó mucho porque les digo, ya puedes tirar mi brazo. Y pues también conocer a muchas chicas y señoras y todo esto que estaban padeciendo lo mismo que yo, pues me gustó. La verdad es que sí dije, bueno, pues miren, al final, porque hay señoras que llevaban más tiempo con esta enfermedad y todo es como cuestión de actitud, ganas, seguir tus tratamientos y demás. Entonces pues yo bien emocionada ahí con mis amiguitas de la artritis. Pues bueno, ya pasando todo esto, me mandaron también varias cosas como de ortopedia, sobre todo como para los brazos, las manos. Entonces yo duermo ya como un robot de cod. Porque se lo platicé yo por Instagram, me mandaron unas férulas para obviamente evitar deformaciones, porque ya saben que si no te tratas de esta artritis, pues puedes terminar con algunas deformidades en las, sobre todo manos, brazos, pies. Entonces, de hecho mañana tengo ya mi última cita. Nada más tengo que llevar para que ellos sepan exactamente en qué estado inicial, por cierto punto, de cierta forma llamarlo, está mi hígado. Y ya después, este, pues me voy. Me voy el 29, lo cual no saben lo emocionada que estoy, porque ya llevo cuatro meses sin ver a mi novio. Entonces no sé, miren, lo extraño muchísimo, pero también como aquí en el DF hago 20 mil cosas, no estoy como que todo el tiempo pensando en, ay, lo extraño, lo extraño, lo extraño. O sea, yo me pongo a hacer mis cosas y ya en la noche cuando platicamos, ya es cuando digo, ay, sí, me gustaría mucho estar allá. Pues no sé, ya saben que allá la vida en playa es súper tranquila, es muy diferente a lo que, pues, mi día a día de aquí. Siempre me preguntan que qué prefiero y sinceramente es una pregunta que para mí es fácil de contestar porque yo digo, pues los dos, o sea, pues sí, o sea, al final de los dos disfruto mucho estar tanto allá como acá. Dios, este ya se me fue medio chueco. Este estoy utilizando este delineador que tiene como un poco de glitter. Pero creo que ahí está. No sé qué llevarme. De hecho, estoy bien preocupada porque yo siempre me llevo mucho maquillaje como para, pues, seguir haciéndoles videos y demás, pero en esta ocasión es que se los juro, ya tengo demasiadas cosas. Entonces quiero, quiero ver que ustedes me ayuden, por favor, échenme la mano. Hay secciones que realmente yo sé que tengo que hacer siempre porque son las que, los file ups y cosas que suelo hacer en este canal que, pues, me gusta mucho y creo que a ustedes también. Entonces ya como que de cajón yo las, las hago siempre. Pero quiero llevarme, pues, más productos para, o sea, ya con el objetivo de grabarles algún video. O sea, por ejemplo, ahorita tengo en mente un dupes de maquillaje porque tengo por ahí unos que se parecen muchísimo y que sí, unos son más caros que los otros. Entonces, pues, este, por ahí voy a empezar. No sé, también, por ejemplo, me compré esta nueva paletita que es de Urban Decay. Es mi primera paleta de Urban Decay y yo se los juro, tenía muchas ganas. Entonces, también díganme, la verdad es que no sé si llevármela. O sea, yo creo que sí me la voy a llevar porque es como que un todo en uno, ¿no? Pero si a ustedes les gustaría ver algún look en específico. Bueno, ahorita voy a tener dos eventos que, la verdad, estoy muy emocionada y muy agradecida con las personas que me invitaron porque así va a ser una oportunidad de conocernos. Se los digo aquí porque yo, la verdad es que nada más se los comento a veces por Instagram. Y resulta que se enteran ya después, ya cuando ven las fotos y demás. Entonces, de una vez se los digo porque voy a estar en la Expo Beauty Show. Voy a estar el 27 y el 28 por ahí. El 27, que es la inauguración, voy a estar con A&D. Entonces, si me quieren ir a buscar ahí en el stand. Y también voy a estar con Cosméticos a la Moda un poquito más tarde. Entonces, todo ese día, el domingo, voy a estar por allá. Pero si ustedes van, pues, no sé, pasen y nos saludemos, platiquemos un ratito. Y también voy a estar el 26, antes, un sábado, el sábado, perdón. Ay, Dios, qué loca ando. Este, con mis amigos de Trendy Accessories. Que, bueno, ellos van a tener una inauguración en Cuernavaca. El chiste es que, por si pueden y tienen la oportunidad, ok, ya, ya terminé con el delineado. Pues, estaría padre que nos viéramos. Voy a sellar un poquito este delineado con esta sombra que es muy, muy similar. Solamente para darle un poquito más de énfasis donde están mis tinceles. Yo, la verdad, es que no saben lo feliz que me pongo cada que, pues, ya sé que me voy para allá. Aparte de que veo a André y todo, me gusta mucho el ambiente de estar allá. O sea, la vida, como la manejo un poquito más tranquila. Yo, al final, como me dedico a todo esto de medios digitales y demás, nada más con que tenga internet, pues, lo puedo seguir haciendo. De hecho, ¿saben qué? Hace poquito, sí, más o menos, vi un documental que se llama Nómadas Digitales. Y que es un poquito como, pues, estilo de vida. Que es un estilo de vida que se basa 100% en estar viajando. Y que, pues, hay mucha gente que lo está haciendo. La verdad es que me gustó muchísimo. Yo creo que no sería tan drástica y tan... Porque esta gente, por ejemplo, si se va que ve un país a otro continente y así. O sea, como que más extremo. Yo les digo, yo creo que yo no podría ser así tanto. Porque yo, en realidad, pues, a mí me gusta mucho regresar a México. Y como me gusta también, este, estar como establecida. O sea, no tanto como andar de viajando por todo el mundo. Aunque, no sé, si un día se me da la oportunidad, ¿por qué no, verdad? Oigan, y también algo que les quiero platicar. Rápido, me estoy haciendo las cejas. Y les voy a decir que lo estoy haciendo con estos dos que amo de la marca. Mel K. Es la máxima. Este, pero bueno, como voy a estar en la expo, me han escrito luego comentarios en los videos donde he ido y les platico y demás. Que me preguntan mucho que cómo es el show, que si conviene y demás. Les voy a dar un poquito mi perspectiva. He tenido la oportunidad de ir los últimos, no sé si tres o dos años. Tres, creo. Y yo, la primera vez, sí me quedé un poquito como de, oh, no sabía que esto era como tan enfocado a puro cabello y como tendencias. Pero bueno, la verdad es que ya el año siguiente todavía fue como no realmente cumplía mis expectativas. Porque sí había marcas de maquillaje, pero muy caras. Entonces, no sé, a mí la verdad es que no me gustaba mucho cómo se estaba manejando. Yo pensaba que iba a ser 100% maquillaje y que marcas un poquito de todo. El último año al que fui, que sería el año pasado, ya cambió por completo mi panorama. La verdad es que sí te recomiendo si quieres ir a, para empezar, si nada más quieres ir a comprar maquillaje que te gusta y demás. La verdad es que sí hay muy buenas promociones. Yo, por ejemplo, mi experiencia, la que más me gusta siempre contar es en Marifer. Porque ahí, este, yo, pues siempre voy porque de verdad me encantan mucho las brochas. Tengo brochas desde hace años de ellos y me siguen funcionando y gustando. Son económicas. Y aparte siempre, nada más por estar ahí como en el stand y demás, te regalan brochas. Entonces, por si vas a ir, pásate por ese stand porque la verdad es que sí, sí merece la pena. También ya ahorita hay marcas un poquito más de, pues sí como de, no tan uso profesional, sino como para el diario. Como Pin Up, Perplex, que yo también de hecho voy a andar con ellos por ahí. Así que ya les contaré exactamente qué tal me va en maquillaje. Ahí saben qué va a haber también. Va a estar esta marca de maquillaje Ruby Rose. Que ellos me enviaron hace ratito, pues ya sus productos, pero sí, no he tenido tanto la oportunidad de usarlo. Solamente este que, ¿se acuerdan que les mostré mis favoritos? Pero bueno, ya que andamos por aquí, voy a usar uno de los labiales que me mandaron. Porque sí me mandaron bastantes cositas. Uy, me gustó mucho este gloss, pero no sé. Sí, voy a usar el gloss, vamos a ver el gloss. Entonces, va a estar esta marca. ¿Qué otras marcas? Van a estar AMD, va a estar Pink Up. Bueno, en el final, muchísimas, muchísimas marcas que también son económicas. Ya de porción económicas y normalmente en estas expos es muchísimo más. Entonces, yo te recomiendo que si te quieres ir como a surtir un poquito de maquillaje, pues obviamente inviertas en tu boleto y demás. Yo también como creadora de contenido, si tú te dedicas a esto de hacer videos de YouTube, yo te diría que sí vayas. Intentes buscar con marcas como oportunidades. Porque la verdad es que a mí, yo siempre que voy, sí lo veo como una opción para ir a conseguir un poquito de chamba. Conocer nuevas marcas que ellos también conozcan a lo que me dedico y demás. Yo en esta ocasión lo que llevo son como estilo flyers. Y pues sí, dárselo a las marcas. Uno nunca sabe dónde está la oportunidad de colaborar. Pero bueno, ya para la gente que se dedica a esto, pues yo sí te recomiendo que busques ir. Y pues miren, creo que ya terminó mi maquillaje. ¿Qué tal? ¿Saben qué me faltó? Mi gelecito. Es que este gelecito de Mary Kay me encanta porque me las aclara un poquito. Y aunque se vean así como muy tupidonas, pues sí les baja o ligeramente el tono. Entonces quedan muchísimo más. ¿Ven la diferencia? Más naturales. Esto todavía se seca un poquito más. Y me gusta más como quedan. Pero bueno, hermosas. Pues ya ahora sí me voy a ir porque si no, ya saben que yo aquí puedo seguir, seguir y seguir hablando. Pero agradezco de verdad muchísimo todo su apoyo. Que siempre estén pues aquí conmigo para echar chisme. Y ya nos estaremos viendo por Costa Rica. No sé, me gustaría hacer un video enfocado como a allá. ¿Qué se puede hacer? Al menos en la zona donde yo estoy. Díganme si les gustaría. Porque de verdad que hay varias chicas que luego me escriben. Oh, yo voy a ir a Costa Rica. ¿Qué me recomiendas? Y yo siempre sí les contesto. Porque la verdad es que a mí, pues la primera vez que fui también me hubiera encantado que alguien me diera como esos tips como básicos y sencillos. Pero pues si lo puedo hacer como para un video, un canal, un canal no, un video. Díganme si les gustaría, qué les gustaría exactamente saber. Y pues ahora sí, hermosas. Ya me despido porque ya terminé. Ahorita ya me toca ir a echar chisme con la familia. Y pues nada más. Les mando muchos, muchos besos. Cuídense. Bye, bye.